Amigos de las cámaras, estamos aquí en Pokémon Edición Negra Randomlog, vamos a continuar por donde lo dejamos Y gracias a los que os vais suscribiendo Cuatro meses ya, el tiempo pasa demasiado rápido Gracias José, lo amigo Pero que mejor manera de celebrarlo con tu humor sacando el carro menor que 3 Vale, voy a quitar las alertas, ¿vale? Durante un ratito, que si no me descendo Se me había olvidado quitarlas, esto me recuerda que tengo que quitarlas En fin, no ha tocado nada, parece que haya grabado seguido, pero no es verdad Estoy al día siguiente No ha tocado absolutamente nada, está todo igual La misma vida, el mismo enemigo Está hasta además en el mismo restaurar PSPP, no tenemos nada He podido estar toda la noche pensando en cómo voy a encarar este combate Y no hay muchas opciones El siguiente Pokémon sí que sé cuál va a ser Va a ser Córsola, porque el rival lleva el starter durante toda la partida Así que he podido pensar un poquito en la estrategia Por cierto, el icono de tumor este nuevo que hay por el chat Que veo que estáis spampeando como cerdos Me lo ha hecho pancito Os dejaré el Twitter en la descripción del vídeo Y... bueno, hay un tuit también en Twitter al respecto Muchas gracias Y... en fin, ha sido el icono del castigo, ¿vale? Si palmamos este loque habrá un icono del jodido 35 Y ya iremos viendo En fin, y nada más Lo único que sé es que sacará al Córsola Tengo un Pokémon de planta que iría contra el Córsola Así que me lo voy a guardar Porque tenía Garra Dragón y puede ser un puto Y nada, creo que lo mejor que podemos hacer contra Rotom es atacar Sin más, reserva que no tenga buenos ataques Y que no nos pegue un crítico Porque no hay objetos y no hay otra Nuestros dos ataques no son efectivos Así que bueno Recemos para que no tenga un ataque en plan absurdo Como C-Cromo Que tenga Impactrueno O que tenga basura Porque es lo único que podemos hacer realmente Si tiro el cambio ahora al Petilil A lo mejor si tiro un ataque eléctrico Pues es menos efectivo Pero también ese tipo fantasma Y luego lo podría rematar Y yo creo que lo mejor es No empezar a hacer cambios raros Porque no tengo consumibles ¿Vale? Así que nada Voy a hacer Tijera X Y recemos para que Tumor pegue un crítico O que no se lo peguen a él O que no tenga buenos movimientos Es lo único que puedo hacer amigos Así que nada Manden sus energías a vuestro Dios Que no me hace ni puta gracia que sea vuestro Dios Parecéis unos sectarios ya Y nada, voy a elegir Tijera X Y creo que es lo mejor que puedo hacer amigos Es lo mejor sin más En fin, nada Tijera X Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Un crítico, un crítico, un crítico, un crítico Un crítico, un crítico ¡Vale! Me conformo ¡No, no, 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 no lo mates Vale, vale, vale Somos más rápidos Somos más rápidos Vale, creo que lo mato A ver Vamos Lo mata, lo mata Por culo, tío Además me ha quitado nueve, ¿no? Me esperaba que me quitará más con rayos Ah, vale Y bueno, sacaba como 6 niveles, una cosa así Así que... Vamos bien Ahí está el Corsola, voy a cambiar A ETS A todo esto Si no hubiera elegido a A Tumor, podría haberlo matado Durante toda la aventura, tío Debería haber cogido al Corsola, no lo había pensado Tío, hubiera sido una sensación Maravillosa, matarlo continuamente Cada vez que saliera la tonta esta Voy a darle con 9 hojas, creo que será lo mejor Garra Dragón, a ver, relaja Relaja, 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 relaja Relaja, relaja Punta madre, va, lo mato, lo mato Es por 4, la razón por la cual no quería al Corsola Tiene que morir, cojones, es por 4 Una de las razones por la que no quería al Corsola Era porque en un random lock cualquier Pokémon puede salir con cualquier cosa Y a la mínima que le cayese un por 4 Ya sabéis lo que pasaba con Lo que pasó con ETS Prefería evitarlo, vale, pues Hemos tenido suerte, si le hubiera pegado un crítico con el rayo Seguramente se hubiera muerto Tumor Ha estado, ha estado Toda la noche meditando para no comerse el crítico Maravilloso Guau, te has vuelto mucho más fuerte Justo como me esperaba, carita Voy a entrenar mucho mis Pokémon para no volver a perder Nos vemos Bueno, creo que ya puedo entrar en la City Si mal no recuerdo, Cheren estaba en la academia Y ahí sí que podemos Ahí sí que tenemos que pelear con él Voy a ir a curarme Voy a ir a por el mono, vale Porque me parece una buena adquisición Voy a revisar primero por los edificios a ver si hay cosas Y nos vamos a por el monete Que debería estar randomizado Porque puse la opción de que los estáticos se randomizaran por cosas Cura cabra, sí, estoy curado Vaya chiri Putos memes Vale Voy a mirar si podía capturar a la izquierda Creo que no Había un señor que me paraba el paso Hola Correcto Vaya, parece que no llevas ni una sola medalla Me parece que con esa fuerza No vas a tener muchas posibilidades Debes ir a la gimnasia de esta ciudad Y probar que tienes habilidad suficiente como para continuar Vale Imagino que... ¿Hay algo por aquí? He visto una focable ¡Oh! Una super poción Esto está rándome Ha salido randomizada esta super poción A este nivel del juego de normal no te dan super pociones Te darían pociones, imagino Vale, hemos tenido suerte con eso No tenía consumibles Hay algo más aquí Un señor Creo que no puedo hablar con él sin surf, ¿no? O sin poder pasar... No, tengo que pasar por aquí Vale A ver Vamos a por el monete ¿Alguien tiene algo aquí? Nada, nada, nada Esto es la escuela, creo Vale Vamos a mirar el resto Creo que nadie más me da nada ¡Oh! Hay otro objeto ahí abajo Voy a coger eso Necesito todo, ¿vale? Chicos Porque vamos a sufrir No sé si os acordáis del sublog Lo pasamos muy mal Porque en este principio de tramo Si pierdes algún Pokémon de ruta Estás jodido Y hemos perdido uno ya Y a ver, ¿qué es esto? Piedra Pómez No sé qué es esto Piedra muy ligera Que reduce el peso del Pokémon que la lleva Pues vale Pues muy útil Con la piedra Pómez Algo aquí, amiguetes ¡Oh! Super Bowl Vale Sí, sí, sí Me parece correcto Nana y de la China No estoy leyendo ni los diálogos Porque no me interesan mucho Solo me interesa la verdad Que me den cosas No hay diálogos muy así En los juegos oficiales No nos vamos a engañar Y... En fin Parece que no hay mucho más El edificio de arriba Era el con el que nos braseaban Después de terminar el gimnasio ¿No? Que aquí había una movida Del online de Nintendo No creo Vale Y tú me dejas subir Ahora no se puede subir Se está llevando como un experimento Vale Vale Luego aquí podremos volver No hay nada más, ¿no? Diría que no Vale Vamos a ir hacia la derecha Y ahora un momento No puedo pasarme niveles Aquí con cabeza Voy a poner primero ATS Creo que el nivel del gimnasio Es 14 o 15 No estoy seguro Eh... Creo que es 14 Así que bueno Voy a jugar con esa premisa Vais a decir que es 35 ¿Verdad, cabrones? En el saludo de los sueños También hay entrenadores ¿Por qué no vas tú también? Es solo que descubres algo Vale, ahí conseguiremos un Pokémon Y habría entrenadores Eh... Luego hay hierbas Que podemos venir Pero será después del gimnasio Creo Y creo que esto es un combate Gracias, chat Gracias Me encanta cuando me ayudáis así En fin ¿Qué tienes tú, amiga? Ostras, por cierto Somos débiles al fuego Y al volador, tío O sea A ver si tenemos un poco de suerte Y no sacan ningún volador Y ningún tipo de fuego Porque es que si no Va a ser un festival Yo ya no puedo hacer más Es lo que tenemos ¡Es Darmi! Joder, es una evolución He pierdo con ETS, ¿no? Sí Vale Igualmente con tumor No estamos mal Porque le podía pegar Con tijera X, ¿no? Pero bueno Vamos con... Huevehojas Que tiene más chance de dar Con chafilo Resiste, ¿no? Aguanta Vale Vale, vale No bajes Vale, no me ha bajado la defensa Perfecto Yo no lo guansoteo Vale Este llovehojas Tiene buena pinta Joder, si hago experiencia Bueno, hecho ¿Vola sombra? ¿No está mal? Sigilif Hostia, he usado llovehojas Soy débil Por la... Ha salido el primer volador Tío, qué asco Vale, a ver Ha salido un volador Pero que... Bueno Tiene que saber Un ataque volador De tipo especial Para liármela Tengo que cambiar Ese tiene bajada La defensa O sea, el ataque especial Un segundo Déjame revisar quién es Creo que tumor aguanta más Que Sigilif Quiste defensa Este pokémon es más atacante especial Si tiene algún ataque físico volador Tampoco será para... A no ser que tenga pajarosado Y nos destroce No puedo hacer mucho más Creo que tumor aguanta más En general Sí, además No le ha bajado Esto tiene más vida Y más nivel Es mejor sacar a tumor Sé que también es psíquico Así que bueno Da igual Soy débil Por ambas partes Le voy a hacer neutro Con bicho Voy a hacer tijera X El otro ya tenía bajado El ataque especial Así que igualmente Era problema Y con ataques de planta Coño Tenía bola sombra Tío Pero bueno Tenía el ataque especial Bajado dos veces No me... Prefiero no quedarme En fin Voy a hacer tijera X Y que sea lo que Dios quiera Si muere tumor Tampoco es la gran... ¡Buen teletransporte! Sí Sí Era exactamente Lo que quería ver Gracias Buen teletransporte Hazlo otra vez Por favor Sí señor Unos tanto Otros tampoco Vale Me voy a curar Porque soy un pussy Ha sido bien Ha estado bien El ataque ese Del teletransporte Yo lo firmo No te arriesgues ¿Qué queréis que haga? Tengo un equipo Extremadamente débil Al tipo volador Y al tipo fuego Espero que al menos El mono randomizado Este cubra algo Tío Estaría genial Vale ¿Con quién abro? Estoy con ETS ¿No? Vale la pena que ETS Absorba experiencia Sea lo que sea Son lentos los dos Porque tu mono Ha salido malo en velocidad Mi meta superará Los líderes de gimnasio ¿Crees que vas a poder vencerme? No lo sé Depende No me saques ningún volador Ningún tipo de fuego Por favor Luego ya vamos Viendo tres Pokémon El joven El joven Chano Nido King Pereza más grande Vale A ver Vamos Vale Son los débiles ETS Tumor resiste el veneno Y un hipotético Tipo tierra Es neutro Así que Me vale Tengo que sacar ETS Primero siempre Para que sorba experiencia Igualmente Tóxico Chaval Tumor nació en veneno Los dos hadas que tengo Son malos Para Lido King Pero tijera X Debería sacar un poco más Picotazo venenoso Vale Tumor Tumor está haciendo el trabajo Que hacía en el Relax Lock De que no te Te llevases un veneno De momento ¿Qué más tienes? Armadura ácida Vale De momento no está haciendo nada útil Vale Debería morir sin mucho problema Chagera X Y Lido King A tomar por culo 13 para Tumor Estamos en el filo Creo que máximo es 14 Polvo ira ¿Qué coño es eso? No me acuerdo Urloin Vale Esto es el gato ¿no? Creo que soy súper efectivo Con Tumor Pero no quiero Que coja más experiencia Vamos a cambiar Echa un polvo Y te enfada Muy bien chat Grandes Como siempre Voy a hacerle Yo me hojas Debería manzotearlo Supongo Correcto Este Pokémon era bastante mal Así que Os recuerdo que es tanqueadora Así que Jigglypuff Le doy con la mar de física A una y ya está De momento Hemos tenido más o menos suerte De momento Ahora falta el gimnasio Piel tosca De Jigglypuff Wow Increíble Hay que ir memorizando Las pasivas con las que salen Porque Luego las tendrán El persian tendrá rompemoldes Este tendrá piel tosca Y esta era la que me daba el mono ¿Verdad? Hay un objeto ahí Hay otro ahí Pero no lo puedo Safari Ball Wow Increíble Esto como captura nada Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? Tengo que venir luego Tú me dabas el mono ¿Verdad? Si mal no recuerdo Oye ¿Cuál es el primer Pokémon Que recibiste? ¡Ah! ¡Bidrill! Entonces este Gurdur ¡Oh! Y otro débil al volador Macho ¿Qué pasa? ¿Yo qué he hecho? ¿He quemado aldeas primitivas En África O alguna cosa En otra vida? ¿He sido un señor de la guerra? ¿He sido un genocida? ¿Pero qué cojones tío? Otro débil al volador O sea Es que qué mala hostia tío Bueno al menos no es débil al fuego ¿No? Pero tío Macho O sea Como salga un volador Va a hacer una cabecina Este Gurdur Te vendrá que ni pintado ¿No? Tu viril es un tipo Es un tipo de Pokémon muy útil Aunque sea débil Junto a los Pokémon de tipo fuego ¡Hostia! Además es lore apropiante Se ha pensado que es Snivish Lo ha dicho bien Me descojono Así pues quieres a Gurdur Sí Dame, dame Usa menos de tipo agua Eso es mentira Hostia ¿Qué le pongo de moda a esto? Me acuerdo que tenía el nombre Madara O Maderita O algo así Cuando lo puse Bigota Hipertrofia A ver Algo para la situación Perfecto Yo creo que le quedaba bien Vale, a ver ¿A qué nivel venía esto? Anticipo ¿Sable místico? ¿Qué es esto? Fuerza bruta Y onda certera Aunque creo que no es buen atacante especial Oh, ha salido Ha salido con... Bueno Está bien Hubiera preferido que hubiera salido Firme directamente Pero ha salido con un ataque malo En defensa especial Bucle aire Anula los efectos del tiempo atmosférico ¿Esto no es la habilidad de Rayquaza o algo así? O se me va la olla Es la de Rayquaza, ¿no? O se me está yendo la cabeza Sí, la de Rayquaza Ya, la puta madre Yo creo que se usaba esta mierda en el VGC, ¿no? Para tocar el clima y eso Vale Tenemos aquí un Viner Night Quaza Con... ¿Esto tiene que ser de alguna... De algún... De alguno del trío este que hay en esta generación? ¿No? El sable místico este ¿De que el Leo o alguno de estos? Vale Ya me lo imaginaba Vale Tiene... Anticipo que coño Mira, proteja a todo el equipo de ataques de Desadelanda Mal, esto da igual Fuerza Bruta es la habilidad a utilizar Sable místicos y... La situación lo requiere Pero no, este tío va a ser de spamear Fuerza Bruta, sin más No, los ataques especiales no son buenos Todo mi equipo es lentísimo y súper débil al volador, tío Lentísimo El más rápido es Tumor Tumor no está mal Pica bastante Más que gordo Aunque le salga Memels Pero no es tan rápido Porque ha salido nerfeado en velocidad Pero bueno Tengo que revisar Porque tengo que ir a... Ah, no, tengo que pelear con Cheren ahora Y... Y luego hacer el gimnasio Tengo que revisar el nivel, eh Porque no quiero que Tumor se pase Yo no quiero que se pase nada Y es posible Vamos a ver Por el comentario Tumor no está mal Joder No me perdonáis ninguna, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver, bueno Vamos a poner Hacienda primero Que sabemos que pega muy duro Hacienda Cuando te pilla Con las multas y eso Y creo que con Cheren peleábamos Hola Subo como eres envenenado Durante el combate Irá perdiendo PS De hecho, seguirá perdiendo PS Tras el combate Bueno, Carita Has venido a buscar el ir de gimnasio Sí Hace bastante rato que no está aquí Estaba aquí mismo Hablando sobre los tipos de Pokémon Nos habéis cruzado Nos habéis cruzado por el camino Por cierto, Carita Echamos un combate Así puedo saber Si los objetos que tengo Merecen la pena o no Vale Me da igual Ya Peleemos ya A ver qué cojones tienes Cuidado con el Sentret Vale, lo tendré en cuenta Gracias Smirgel Oye, ¿a ti te va el rollete? ¿Los Pokémon de tipo normal? ¿O cómo va el tema? ¿Tienes al Sentret? ¿Y tienes a un Smirgel? Te voy a dar en la boca Como forma de entres ¡Boma bucle aire, chaval! Nadie tiene influencia Sobre Hacienda Cuando entra en juego Es maravilloso Toma, fuerza bruta Hacienda te da Con su fuerza bruta Sí, señor Como no hay ningún Pokémon De tipo Andorra Pues Siempre tiene ventaja Está bien el Sentret, ¿no? Me ha bajado el ataque Pero creo que le puedo Cascar otra fuerza bruta Y matarlo Voy a dar con sable místico Igualmente, pero bueno Debería haber usado Sable místico Bueno, da igual Se ha muerto igual Es un Pokémon de mierda El Sentret ¿Os imagináis? ¿Es este loco usando el Sentret? Buah Fue estar de mierda Toda la puta aventura Por supuesto Es muy importante No malgastar tus objetos Por cierto, Carita Esto es para ti Vaya saranja Vale Sé cómo va Gracias ¿Cuántas me has dado? Parece que los objetos Que nos dan directamente No están randomizados Así que habrán Cositas Que nos vayan dando Una para Hacienda Otra para Enfermedad de transmisión sexual Y otro Para Tumor Vaya equipo que tenemos Unos nombres De 10 Todos por Hacienda No puedo darme Las tres fallas a Hacienda ¿Vale? Hay que ir Hay que ir calibrando Hacienda somos todos Chicos A ver amigo Eh sí Soy el líder del gimnasio De esta ciudad Y tú eres Que quieres enfrentar también Muy bien Veamos Al principio Que Pokémon elegiste Ya veo Elegiste a Snivy A este Pokémon Se le dan mal Los juegos de tipo fuego Deberías preparar Una buena estrategia Para enfrentar a este tipo Te estaré esperando En el gimnasio Bueno a ver Vámonos Me extraes Y se agarre la cola Teniendo tumor delante Uy Aquí me abre una agua fresca ¿Verdad? En cada gimnasio Creo que sí ¡Oh! Gracias Me viene genial Esta agua fresca Vale ¿Cuál es el...? Imagino que hay que darle Al que es débil ¿No? Hay fuego Sale fuego O sea, la agua ¿No? Vale Correctísimo ¿Puedo saltarme Tu combate? No puedo Te doy la bienvenida Al gimnasio de Cidad Grés Aquí podrás practicar Los fundamentos Del combate Bueno, mientras no me saques Pokémon de tipo volador Yo contendo Joder ¿Quién se comerá Esas Pokémon? Petilil Ah, vale Este lo tengo Vale No hay problema Puedo sacar a Tumor Y que lo mate De una cola veneno Tenía Sé lo que tiene Este Pokémon Tiene Hoja Rancia Latigazo Y bola sombra Voy a sacar a Tumor Tranquilamente Lo vamos a matar ¡No se puede cambiar A Hacienda! ¡Ha salido con otra habilidad! ¡Tiene sombra trampa! ¡El mío no la tiene! ¡No se puede cambiar A Hacienda, chicos! Se tiene que quedar Bueno, pues nada Fuerza bruta Y matarlo Soy más rápido Ahora no puedes esquivar A Hacienda ¡Yo estoy viéndolo ya! Vale, se ha muerto Sin problemas El ataque de Hacienda Ha bajado Son casi como los impuestos Ah, no Espera ¡Canto! What? Es que único ataque Voy a quitar el anticipo Porque no vale Tanto me puede valer Para capturar algún Pokémon O algo Amigo Pedro Hasta luego Voy a curarme Porque soy un pussy ¿Qué te parece? Vale, voy a ponerle ataques Predefinidos Tío Hacienda usó trimestre De IVA Es súper efectivo El entrenador se ha arruinado El entrenador autónomo Se ha arruinado En fin Voy a guardar, ¿vale? Porque últimamente El ordenador ya sabéis Cómo me va Y prefiero Prefiero guardar Pues las moscas Y eso Nada más Esto es agua Planta Oh, los puzzles para niños Ah, voy a seguir con Gurdur Con Hacienda Este es el menú Para entrenadores de gimnasio De Ciudad Gres Yo soy tu segundo plato Oh my god Si esto no fuera para niños Tío Pensaría cosas muy turbias En fin Raquel Envía Oh, es Tyler Wan ¿Tendrá? Bueno, no tendrá Robustet Imagino que tendrá cualquier otra mierda Oh, chaval Nadie ejerce influencia Sobre Hacienda, amigo Esto va así Conta bruta Sable místico Hubiera sido una buena idea Porque este es más defensor físico Pero bueno Como le ha pegado un crítico Y lo ha reventado Pues tampoco pasa nada Y viene Porygon Z El tipo normal también Sentencia Ese es el tipo siniestro, ¿no? La hostia que le acaba de dar Hacienda O no pasa nada Hacienda nunca muere Al filo del nivel No puede subir más Vale, ahí está Nivel 14 Nivel máximo del gimnasio Y nada más Voy a curarme Y enfrentar al líder Bueno, como Hacienda aclapará todo Le voy a quitar la valla de TS Y se la voy a poner Hacienda Obviamente Porque es mucho más útil Vamos a quitarle la valla de TS Y se la vamos a poner Hacienda Que siempre es mejor Vamos Vamos para allá Sí, sí Tumor lo ha hecho muy bien En este gimnasio, chicos Y... Planta fuego ¿Qué pasaba si fallabas este puzzle? Bueno, en fin Vamos allá Te doy la bienvenida A gimnasio de ciudad ¿Crees? Soy CEO Y estoy quedando con mis Pokémon De tipo fuego Soy Maíz Y me pusieron muy emo Porque era lo que se llevaba En esa época Pues a mí me gustan los Pokémon De tipo planta Y me llamo Millo Esto... ¿Te preguntarás por qué somos tres? Ya, ya lo sé Sí, me toca pelear con el de fuego Porque elegía Snivy Técnicamente También es débil Bidril Contra el tipo fuego Espero que no tenga Pokémon de fuego De verdad ¡Yuhuu! Soy el más fuerte de mis hermanos ¡Estás jugando con fuego! Vamos allá A ver, amigo Millo ¿Cuántos Pokémon tenías? Dos Y el CEO envía a Hitmonchan Vale Luchador contra luchador Tumor es mejor opción Realmente No... Es mejor opción Contra un luchador No sé si usará ataques de lucha Igualmente Ah... Me da miedo usar Fuerza Bruta Creo que lo guansoteo Pero... Le hace sable místico Para ir tanteando ¿Vale? A ver, es más rápido que yo Usa poder oculto Espero que no sea poder oculto De tipo volador Ni nada raro Vale Me ha quitado bastante Sable místico Lo hubiera... Bueno, le ha pegado crítico Creo que va a curarse Voy a hacerle Fuerza Bruta Ah, pues no, tío No debería haber usado Fuerza Bruta O menos mal ataco después Bueno, le voy a hacer Mejor que atacar a Andes Pero... Vaya de Hacienda Vale Era por si se curaba Me esperaba que usara Una poción, sinceramente Bueno Hacienda le baja El ataque La defensa Y bajándome Es válido Porque ha subido Durante el combate Un cole Vale Voy a cambiar de Pokémon Le sacará niveles Pero mientras ataque Antes que él Me vale Tartadorce Aclimatación ¿Pero qué pasa Con las habilidades Temporales, tío? Llueve hojas Y debería volarlo Ataca el primero Con Escavar Puedo permitírmelo Que lo golpee Lo resiste No es un gran defensor Pero... Vamos, yo creo que Debería aguantarlo Va a hacer llueve hojas Y ya está No creo que muera Resiste Es un golem, eh Va a hacer daño Pero resisto Ahí está, vale Quizás con crítico hubiera muerto Pues hubiera quedado Muy cerca de morir A tomar por culo Golem Vale, hemos tenido Bastante buena suerte Menos mal Que no ha salido Ningún volador Madre Se ha subido Entre ese Esta tanqueadora Va a ser dura Ciclón No Se está aprendiendo Ataques muy buenos Bueno, este está Un poco igual La verdad Mur no ha hecho nada Por cierto Ha salido en el gimnasio Al menos Creo que no Guau, eres increíble Vas a llegar a la liga Pokémon Acérdate esta medalla Por favor Esta tanqueadora Va a ser dura Necesito Pokémon de ruta Voy a estar al filo Del equipo Todo el rato No sé si es una idea Por el ataqueador aquí La verdad Pero bueno Trío de manos de CEO Amigos Denme cosas Y MCs Esto está randomizado Imagino Tormento Ellos no dan tormento Verdad Si pues era Vivar lo que daban A ver Es tormento de verdad Es la pregunta Tormento La compatibilidad También está randomizada Tumor puede aprender Tormento Y ETS también No voy a poner tormento No parece una gran MT Sinceramente Ahora no tanqueadora No nací No O sea Tanqueadoras gusta Yuhu Voy a abrasearte un poquito Con unas mecánicas Que no puedes utilizar Porque estás en emulador Y nadie usa A día de hoy Porque ya nadie juega A este juego De forma competitiva Así que hasta luego Ahora tocaba lo del equipo Coñazo Ahora podré capturar En esas hierbas No la tanqueadora Si a la tanqueadora Que puede morir Tumor Ojalá Empiece otra puta guerra En el canal Por los memes Por dios Los fielmus Estaban mantenidos Así que Tumor Podrá aprender corte También puede test Este es más físico Le tenía un hueco Así que Muy bien Tumor Buen esclavo de Meos Vale Hostia No Hostia Había combate con Bel ¿No? ¿Tú bien estás buscando Pokémon raros? Ah vale No No hay combate Pensaba que había combate Vale No Oye Una cosita ¿No has oído algo Al otro lado de la pared? Vamos a ver qué es Tormento no hubiera quedado Bien Hacienda Por cierto A ver si prende embargo Con un poco de sobrete Oye No puedo ir a curar O sea A las hierbas Primero era mi intención Bueno En fin Por si hay combate doble Que no recuerdo Si hay combate doble Hostia No me he curado Tío Menos mal Que me he dado cuenta Loco Me iba de cabeza Al evento este Sin curar No sé por qué No me he curado Con las putas curas La madre que os parió Si nadie vota No viven todos Nadie va Eso no va a ocurrir No va a ocurrir Una tanqueadora de cero Se escapará Algún Alguien que odia A Teumor O alguien que Quiera que no muera Y empezará la guerra civil Vale Eh Moon Ah Espera un momento Ja ja Somos el equipo preservativo Aquí hay un Moona Vamos obedece Suelta humo erótico Ahora Moon Pero ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué quiénes somos? Somos menos del equipo Plasmo Una organización que lucha Día y noche Para liberar a los Pokémon De aquellos estúpidos humanos Que no usan preservativo Vale Ya está bien Sois muy pesados Me parece perfecto A ver Era uno cada vez ¿No? Creo que sí Un Pokémon Cacnea Vale Este era Siniestro Planta ¿Verdad? Te lo he oído recordar Dame caña Hacienda Que sufra ¿O era la evolución La que tenía Tipo Siniestro? Ah pues no No era Siniestro Se ha muerto igual No sé por qué Ah no Este es el que evoluciona No ¿La evolución La evolución ¿No era tipo Siniestro? Los impuestos Me ha pagado ¿Lo has visto? Le he ganado Y le he dado dinero ¿Es que acaso Les ha subestimado Porque son jóvenes ¿O qué? Preparados La siguiente Seré yo Vamos allá Ah Tipo Fuego Vale Vale No pasa nada Tenemos Hacienda Con nosotros Vamos allá Hacienda ha venido A proteger el equipo De los tipo Fuego Ah Tengo miedo De atacar primero Con fuerza bruta Y que luego me mate El mal mortal Puede que no tenga La pasiva esta Que te quemaba Polvo ira No voy a sacar A tu amor No, no No es buena idea No voy a usar canto Tiene 55 de dar O una mierda así Yo creo que lo vuelo O se queda muy poco La nota que tiene Ha salido firme Bueno, casi firme Le saco 6 niveles 42 de ataque Voy a usar sable místico Por tantear el terreno ¿Vale? Más que nada Por miedo Vale, oso de granizo Es imbécil Lo hubiera reventado Con fuerza bruta Es más rápido que yo Todo el mundo va a ser Más rápido que Hacienda Lo que pasa es que luego Hacienda cuando te pilla Es letal Vale, la ha muerto Un crítico No le he hecho nada Tomar por culo El va a muerto Enmargaste a Eggstone Sí, tío Patada baja Uah, está prendiendo Está prendiendo unos ataques Súper lore Por el personaje que tiene Patada baja Te la vea Cuando menos te lo esperas Hablando en serio Onda cercana No tiene ningún tipo De utilidad Ahora mismo Y falla más Una escopeta de feria El sable místico Pues aún lo meto Para tantear Pero onda certera Es que no lo voy a usar nunca Voy a dejar patada baja Por si aparece algún Pokémon Que pese mucho Y no quiero usar Fuerza bruta Madre de Dios Estoy abusando Mucha Hacienda No lo puedo creer Hemos perdido Incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos Con el humo Lírico como sea Ah Bueno, vaya Hasta luego Se ha teletransportado Hechis Nunca había sido crítico Con esta escena Nunca había visto Como parecía La verdad Atravesado una Desde que toqueteo El RPG Maker Me he vuelto un poco nazi En ese aspecto Ah, vale Y salía otro Esto era una misión ¿No? Vale El equipo Plasma Nos proponemos A liberar Los focón De los netos humanos Y quien no pueda Cumplir esta labor Pero Este no es el gran Hechis Que cuando formó Esta organización Nos dijo Que había que engañar A la gente Para manipularlos Con facilidad Esto no es Este no es El gran Hechis Que nos castigó Tan severamente Cuando fallamos Aquel plan Rápido Vayámonos de aquí Hasta que se calme Oh Era una misión Vale, no he dicho nada A ver Se había atravesado Ah, si es verdad Es esto No me acordaba de esto En fin Esta escena Estrambólica Tal y como está Hasta luego Nos ha cagado algo Lo que pasa es que Nos lo va a robar La tía esta Hasta luego En resumen Ha salido el mucharna Este Se lo ha llevado Y Está venido Y le ha mangado El polvo onírico Que había dejado ahí ¿Para qué se vio el polvo Ir a este? Tenía otro uso ¿Verdad? Contra los tipos fuego Bueno Lo voy a quitar En la valla aranja Al conmor Porque Haciéndolo A clapar a todo Siempre Y como tiene canto Vamos a canturar aquí Chicos Primero de relucto Vamos a ver Si sale algo bueno Para nosotros Y tenemos una No salga macho Que no salga macho Que no salga macho Que no salga Me cago en tu puta madre Yo que he hecho De verdad lo digo Eso ha sido un desgraciado Podemos hacer algo Que no inflinge Mis normas Puedo escapar Y buscar una hembra Puedo escapar Y buscar una hembra No me pienso tragar El macho Puedo hacerlo Mientras no lo mate Puedo volver a por el mismo Si lo mato Si que no puedo volver Voy a buscar una hembra Y que le follen Y que le follen No me quedo El macho Lo sigue Uf tía Salía Cruzlet Tío Mala suerte ¿Por qué tanto Pokémon De tipo bicho? A ver ¿Es algún tipo de complot? Ilegal mis cojones Esto es un vacío legal También salía del cati ¿Sabes? Vaya Pokémon Es que no me han aquí No me quedo uno macho No me quedo uno macho Me quedo aquí esta mañana Buscándolo Que hace falta Es que no evoluciona Tío Creo que evolucionaba tarde Igualmente Pero ¿Hembra? ¿Hembra? A la tanqueadora Polilegal No, este no entra A la tanqueadora Solo entran Hacienda ETS Y Tumor A la tanqueadora Tío Encima Ha salido el combi Y era el que menos posibilidades Tiene de salir Por lo que parece Evolucionada 21 Ah, pues no están lejos Tío ¿Solo salen machos? ¿Es algún tipo de maldición? Además tienen un diamante rojo En medio No No lo sabía Siempre me han salido machos Supongo que las hembras Serán menos comunes Por eso de que Solo hay una abeja reina Se supone, ¿no? 12,5 35% 35% No me rayéis Con mis normas en la mano Lo que estoy haciendo es legal Con las normas en toda la vida La misma norma que me Me ha inhabilitado A capturar el primero De la primera ruta del juego Me habilita para hacer esto Que estoy haciendo ahora Si escapo del combate Puedo volver a poner Si Si lo mato Ya no hay de la china Ya te quedas Sin Pokémon de ruta Luego puedes capturarlo En otro sitio Si sal otra vez Pero no puedes capturar En esa ruta No es un vacío legal Siempre se ha hecho así Nunca lo había aplicado así Pero Joder, macho Ojalá hubiera salido El cruzle este Ese más útil de aquí Pero de lejos Ya de que no lo mate Ahora cuando salga Usaré canto Y le lanzaré la supermol Esa que tenemos O la safari ball Le lanzaré la safari ball Por los memes Es macho, ¿no? Realmente Qué perezo El macho El puto combi De los huevos Entre mi suerte Y el bicho de los cojones Que me ha salido Tiene cena el asunto Otro macho Otro macho Pues no ha salido mi resub Están quitadas las alertas What? Me he escapado de este Perdón? Hostia Los ataques Aún saldrá la hembra Y no lo podré capturar Oye, chachara Pensaba que era de tipo normal No volador Pero tenés problemas Para capturarlo Incluso se sale Con chachara Va a hacerle canto Nada más salir Pero no veas No sale, tío No sale Qué asco No sale A ver Puedo Dejarlo aquí Y el próximo episodio Empiezo con un combate Ya que me ha salido Es lo único que puedo ofrecer Cero de once Increíble suerte La mía Aún saldrá un shiny Andes ¡Yay! ¡Sí! ¡Combi! ¡Yay! ¡Besto Pokémon! ¡Y el da guarudo! A todo esto, tío Es otro Pokémon débil Al volador No lo había pensado Qué asco Por favor ¿Yo qué he hecho Para merecerme esto, tío? Saldrá un Tornadus Y nos reventará O alguna mierda Sí, es que se ve venir Es que se ve venir El tanqueo más épico De la historia Del canal Con algún legendario volador Que nos la líe Por el alita loque Sí, sí Esto es bicho loque Más bien Además, tengo por ahí Débiles a la Bueno A la roca defiende Hacienda Al menos Son 12,5 de hembra No ha salido ni uno Un moldre Lo que faltaba, chaval Fuego y volador Para que puedas elegir Con qué movimiento matarme No, el combi Si lo consigo capturar Te voy a poner Hombre, tú morir A ver Tienes que capturar Uno macho Dijo Lo puedo usar De pisa papeles No sale No sale, tío No sale Y a las 7 Voy a cambiar de juego Voy a curar Hacienda Por cierto Por si Se complica la captura Hay un objeto Ahí arriba Nido Ball Esta me vendrá bien ¿No? La Nido Ball ¿Era para bichos y agua? No, era para los niveles Creo Ámbar viejo Oh, esto es un Pokémon ¿Dónde se resucitaban? Quiero ser arodáctil En mi equipo Raíz grande Y ahí abajo Por donde coño sentraba Y acá en mis cojones Es un Pokémon Un Pokémon estático Cuando me lo den Será otro No será un arodáctil Seguramente Gafas especiales Estas eran buenas ¿No? El único día en la que se especiales No son las choices Esas son las gafas Elegido ¿Por qué suena? ¿Por qué suena raro? Ah, esto es un arodino Ah Vaya morados Joder Nada El siguiente combi Si no sale hembra Lo dejo Y Para el siguiente episodio Tengo que salga uno Y empezamos ya con el combi Y Si no se puede capturar Pues Veremos Pero bueno Es que ya Se está haciendo muy pesado Oh, es este Tiene la gema, ¿no? Sí Vamos allá ¿Cómo le doy? Es lanzar la bola Directa, creo Tanto No me he curado al final Tengo el Pokémon hecho mierda Prefiero no sacarlo Voy a lanzar una bola Directa Y Tanto tiene mucho de fallar ¿Y lo bol era para el nivel? Creo que la Super Bowl Será mejor No, no Con tijera de X Con tumor Me lo voy a cargar Seguramente Yes Vale Bueno Al menos Podrá evolucionar Bueno Nunca me había fijado De la gema esa En la frente Pues nada Ya tenemos Dos abejas De mierda Dejarme ver El modelo De Beskid Queen Un momento Le voy a ponerle tumor 3 O le voy a poner tumor rojo Por la gema Nunca me había fijado En la gema de Beskid Queen Tiene una gema roja En toda la frente Con los R's no queda bien A ver con qué ha salido tumor rojo A lo mejor no tenía la chacha Nada por el nivel que ha salido Así que la tiene Me podría haber hecho mierda Polvo brillo ha venido Y doble rayo No sé lo bueno que es Ha salido bueno en defensa Y malo en velocidad Y cura natural Y cura problema de estado Al cambiar de Pokémon Oye Este no era una habilidad Oculta de algunos Pokémon La habilidad no ha salido mala No sé cómo irá el tema Quizás cuando evolucione No sé Le he ido al polvo brillo Que no sé para qué era Pero no Era potenciaba El tipo insecto Puede ser No se me va Lanza un destino Que baja la presión del enemigo Vale Lo voy a dejar por aquí Vale chicos Que se ha alargado mucho Este episodio 45 minutazos Y lo de siempre En la descripción Del vídeo de Youtube Tendréis la tanqueadora De este episodio Quien no sepa Qué es la tanqueadora Básicamente Es como una selección Vale Habrá una votación En el vídeo Y tendréis que seleccionar Uno de los Pokémon Que ha ido al gimnasio Entre Hacienda ETS y Tumor El que elijáis Esta vez Será el sacrificado Vale No es como el Chosen Lock Esta tanqueadora El que la gana Es el que muere Así que Nada más Tenéis que elegir Entre ETS Entre Hacienda Y Tumor Así que Nada más Elijan Vosotros Matar a Tumor Que tengo otro aquí No quiero dos No tengo suficiente Y En fin Y ya está No voy a decir nada más Para alternar la tanqueadora Porque técnicamente Lo que estoy haciendo Es ilegal Y nada más Le vearé A Tumor Rojo Para continuar la aventura Y que esto sea pasable Revisaré el nivel Del siguiente gimnasio Y Nada más Volveré Mañana A las 8 No A las 6 A encender el lock Y al cuarto Empezaremos como siempre Y yo ahora voy a jugar A Mundo Volardo Ya a las 8 Miré al canal de Team Envidia ¿Vale? Así que nada Si os queréis quedar conmigo Pues os podréis quedar Aquí Viendo Mundo Volardo Apagado Que da Uy Esta escena no va bien Ahora Perfecto ¿Qué harás en Envidia? O jugaré a Duel Links O jugaré a Dark Souls Y voy a dejar de grabar Que se me van a oír